¡Suscríbete al canal! Bueno, contémosle un poco a la gente, porque no todo el mundo tiene por qué saber. ¿Qué fue lo que no se votó y por qué? En realidad lo importante es que ayer el Senado vota la armonización del nuevo código del proceso penal, que va a entrar en vigencia a partir del primero de noviembre, con el código de la niñez y la adolescencia. ¿Qué pasaba allí? Nosotros habíamos encarado, el país estaba encarando una reforma institucional muy importante a nivel de todo su procedimiento penal. Somos de los últimos países de América Latina que salen del sistema inquisitivo y pasan a un sistema acusatorio. Es una transformación muy importante, quizá de las transformaciones institucionales en el aparato de seguridad, de justicia penal, más significativas que el país tiene entre manos. Y quedaban algunos pendientes, todavía está en discusión también en el Senado algunas modificaciones y adaptaciones al propio código, pero se necesitaba con razón llevar el sistema procesal adolescente, sacarlo también de la lógica inquisitiva a la lógica acusatoria. Entonces, el proyecto de ley que se vota ayer establece una serie de modificaciones, adapta el nuevo código a la realidad del proceso infraccional adolescente. Nosotros acompañamos esa iniciativa, votamos esa iniciativa, votamos el artículo primero, pero teníamos en el artículo segundo del proyecto discrepancias muy serias en torno al uso de las medidas cautelares. Y en particular, el uso de la prisión preventiva. ¿Por qué? Básicamente, para explicarlo con la mayor claridad. El nuevo código del proceso penal establece con mucha claridad, en su artículo 221, que en ningún caso, en ningún caso, la prisión preventiva podrá ser preceptiva, es decir, obligatoria. Si alguien comete determinado delito, o algún delito en particular, en ningún caso el juez podrá estar obligado, por el hecho de haber cometido ese delito, a que la persona espere su sentencia o ejecute su proceso con privación de libertad. Hay mecanismos nuevos que regulan la prisión preventiva, por supuesto, es una prerrogativa que pueda tener, que va a tener el fiscal en determinados casos, para utilizarlo como medida cautelar, pero, de alguna manera, libera, como el espíritu de todos los nuevos códigos del proceso penal, libera esa obligación que nos venía generando el uso abusivo de la prisión preventiva, particularmente. Para que la gente tenga claro, a partir de noviembre, no solamente para los mayores, sino también para los adolescentes, para los menores infractores, salvo en casos muy excepcionales, que están previstos, la mayor parte de las personas que hayan delinquido van a esperar el proceso en libertad. Bueno, vamos a ver. En el caso del sistema de adultos, lo que está previsto es que justamente se restrinja el uso abusivo de la prisión preventiva. ¿Va a ocurrir esto? Bueno, yo creo que en una transición de un sistema a otro, seguramente operen algunas inercias. Y los operadores del sistema de justicia seguramente sigan funcionando al principio con la vieja lógica y el recurso de la prisión preventiva todavía se mantenga. La idea es justamente mejorar los procesos, darle mayor rapidez, mayores garantías, y que de algún modo la prisión preventiva, que es una medida cautelar, no se transforme en un anticipo de pena. Que esa es la gran crítica que ha recibido ese instituto a nivel de todos los procesos penales en todas partes del mundo, y que algunos constitucionalistas incluso dicen que es flagrantemente inconstitucional. ¿Qué pasa con el sistema de adolescentes? Bueno, la idea es que se compatibilice con eso, pero en realidad la ley que se aprueba ayer, la ley que se aprueba ayer, y ese es el punto de nuestra discrepancia importante, ratifica, digamos, consolida, deja firme una modificación del año 2013 que se le hace al Código de la Niñez y la Adolescencia. La famosa ley 19.055, digo famosa porque fue en su momento muy criticada por sectores políticos, por organismos internacionales y por organizaciones sociales en el Uruguay. ¿Qué decía esa ley que modificaba el Código de la Niñez y la Adolescencia? Que para el caso de delitos gravísimos cometidos por adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años, la prisión preventiva, es decir, las medidas cautelares eran preceptivas, eran obligatorias. Y dentro de los delitos gravísimos en realidad figuraba el homicidio intencional muy especialmente agravado, la violación, el secuestro, la extorsión y las rapiñas en general. O sea, hay una tipificación bastante cuestionable. En la medida que la rapiña puede tener modalidades graves, pero estamos equiparando como delito gravísimo, por ejemplo, una rapiña simple a un homicidio intencional especialmente agravado, a un criterio de desproporcionalidad muy grande. Entonces, la prisión preventiva preceptiva ya no era para los casos excepcionales, sino que era más bien, al incluir la rapiña, los casos más frecuentes, los casos que movilizan la mayor cantidad de causas penales. Esto fue muy criticado, muy criticado en su momento por distintas voces. El propio expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ricardo Pérez Manrí, que tuvo una posición contraria a esta medida, por varias razones, por varias razones que vulneran garantías, pero sobre todo la razón principal también es que eso ha ido generando en el Uruguay una inflación de adolescentes privados de libertad. Es decir, tenemos la tasa de adolescentes encerrados en prisión más altas de toda la historia del país. Y ese es un dato muy preocupante porque hasta hace dos años se han revelado justamente episodios muy, muy, muy graves de violencia institucional. El sistema está desbordado, el sistema no puede dar respuestas. Los operadores actuales reconocen que es imposible... ¿La solución es dejarlo en libertad al adolescente que haya cometido un delito? No, no, no. No estamos... Ahí hay un problema... O que no haya una medida cautelar de un año. ¿Esa es la respuesta mejor? Bueno, medidas cautelares puede haber de distinto tipo. Cuando la merite. Ese es el punto. Ese es el nuevo espíritu que establece el código del proceso penal. Cuando haya ciertas circunstancias, peligro de fuga, riesgo de adulteración de pruebas, lo decía hace poco el fiscal de corte con mucha claridad, cuando haya un conjunto de circunstancias que ameriten aplicar esa medida cautelar, se aplicará. Que podrá ser esa, la privación de libertad, o podrán ser otras tantas que están reguladas por el código del proceso. El problema es cuando excedemos la aplicación de esa medida, excedemos la aplicación de esa medida y lo dejamos como recurso único. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, cuidado con hacer, con la cárcel y el encierro, el recurso primero. Cuando en realidad debía ser el último recurso. Y esto no lo decimos simplemente porque, bueno, solo por una cuestión garantista o solo por mejorar la calidad de la respuesta punitiva, sino porque estamos absolutamente convencidos que la lógica de encarcelamiento masivo es uno de los problemas que tenemos para poder abordar con una lógica distinta, mucho más eficiente, los problemas del delito que el país tiene. Corríjame si me equivoco. Ustedes plantearon pasar, en comisión incluso, de un año a tres meses esa medida cautelar. Voy a dar por bueno, porque parece del lógico y sentido común, lo que ustedes dicen, bueno, no es lo mismo una rapiña, que no siempre una rapiña es con un uso desmedido de la violencia, alguien se puede sentir violentado, no se puede equiparar una rapiña a un secuestro o a un homicidio, en algunos casos. Ahora, la solución es pasar de que cuando un adolescente, y estamos centrándonos en los adolescentes porque fue lo que pasó ayer, cuando un adolescente comete un secuestro o un homicidio, que la medida cautelar de reclusión sea tres meses, esa puede ser una solución, no es demasiado poco para un caso donde un adolescente comete una situación de estas características metiendo todo en la misma bolsa. Quizás hubiera que hacer la diferenciación entre una rapiña, una rapiña leve y un secuestro o un homicidio, que no es exactamente lo mismo, no es lo mismo. Ahora, ¿no es demasiado leve la cautelar para un adolescente que, por ejemplo, haya cometido un homicidio, que esté tres meses? Claro, pero ahí estamos partiendo de la base que a la persona que se le aplica la medida cautelar, tenemos la certeza absoluta que cometió ese delito. Estamos hablando del proceso, y por lo tanto el proceso también tiene que dar garantías. Entonces, el razonamiento fundamental que nosotros establecemos, claro, no era la medida para nosotros ideal, propusimos eso porque creíamos que mejoraba la redacción original, nosotros queríamos efectivamente que la preceptividad no estuviera. Al establecer que en realidad la prisión preventiva no opera durante todo el proceso, sino que opera durante un tiempo determinado, estos tres meses, antes en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que se aprobó en el 2004, estaba en 60 días, de alguna manera obligamos a que el sistema se expida rápidamente sobre esa situación. Porque el argumento es, bueno, se aplica una medida cautelar, en este caso la prisión preventiva, cuando haya elementos de convicción suficiente de que esa persona indagada y demás tiene amplias posibilidades de ser responsable de haber cometido ese delito. Entonces, el tiempo se acorta fundamentalmente para obligar al sistema a dar una respuesta cierta, una sentencia rápida, que de alguna manera reafirme esas presunciones originales. Si no es así, si el sistema no puede efectivamente probar los hechos, en el tiempo que se le exige, la persona tiene el derecho, por una cuestión de funcionamiento institucional y de garantías básicas, de esperar el proceso en libertad. Esta... Perdón, ese es el espíritu del nuevo Código del Proceso Penal. Ahora, esta decisión del año de cautelar, yo me acuerdo claramente, tiene nombre y apellido. Fue por un caso sonado de un adolescente que cometió tres asesinatos, tres, mientras se sustanciaban las investigaciones de uno. Entraba, estaba un tiempo, salía, volvía a asesinar y ante esa situación fue que se endureció la pena y se aplicó un año de reclusión mínima. Hasta tanto se... Sí, ahí tenemos... O sea, es verdad que es una falla del sistema que lo estamos enmendando por vía de una ley. Ahora, también es verdad que hay que dar una respuesta a la sociedad y hay familias que sufrieron por la falla del sistema que no permitió que el menor estuviera encarcelado o estuviera tratando de rehabilitarse dentro de un hogar de reclusión y que salía y volvía a matar. A ver, sí, bueno, esos son casos, está bien. ¿Usted se acuerda de ese caso? Pueden darse, sí, 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 claro que sí. Y fue el caso que generó esta ley. Pero no, sí, generó esa ley. La ley se generó también en un contexto político-social muy particular. Estaba fuertemente instalado el debate sobre la edad de imputabilidad penal, sobre la baja de la edad de imputabilidad penal. Desde el momento de aprobación de la ley hasta ahora han ocurrido muchas cosas. Entre otras, la aparición de un movimiento de no a la baja que fue muy importante y que de alguna manera revirtió la perspectiva de que esta iniciativa de bajar la edad de imputabilidad se concretara. La edad de imputabilidad penal no se bajó. Se generó un movimiento muy importante. El país emprendió otras respuestas también de política institucional. Y además estamos ensayando toda una reforma del proceso. O sea, el contexto cambió de forma muy importante como para que nosotros pudiéramos justamente arriesgar una salida diferente. Pero yo quiero separar dos cosas para que quede clara nuestra posición. Una cosa es el tiempo mínimo de una pena. No es lo que estamos discutiendo acá. Lo podemos discutir, ¿no? Si efectivamente debe ser un año, debe ser menos, debe ser más, depende para qué delito. Es decir, hay toda una discusión sobre el tiempo ya de la aplicación de una sanción y de una pena, sobre los mínimos y sobre los máximos. No es eso lo que estamos discutiendo acá. En segundo lugar, nosotros no estamos discutiendo que en determinadas circunstancias no se pueda aplicar la prisión preventiva como medida cautelar. No estamos diciendo que no se aplique nunca y que por lo tanto pueda haber algunos de estos riesgos que se mencionaban aquí. No estamos diciendo eso. Lo que estamos... En el caso extremo, incluso, en donde obviamente hay posibilidades muy ciertas de que el delito y el delito muy grave pueda tener una continuación, si no se aplica justamente una medida cautelar preventiva, sin duda, eso está regulado además, está previsto su aplicación por el nuevo código del proceso penal. Lo que nosotros decimos es que esto, para muchos delitos, no sólo para esos casos extremos, no puede ser una regla preceptiva. Es decir, no podemos transformar la medida cautelar en un anticipo de penas para prácticamente todos los casos. ¿Por qué? Bueno, porque eso genera una distorsión de la aplicación del instituto, va a generar una contradicción entre el proceso adolescente y el proceso de adultos, y va a seguir teniendo a la cárcel como eje de regulación y de control primario del delito, que es la ruta que nosotros estamos convencidos que no funciona. Es como espíritu. ¿Entienden que hay una especie de inflación punitiva a nivel del Frente Amplio? Pero, más allá del caso de esto en particular. Bueno, el Frente Amplio tiene posiciones muy distintas con respecto a esto. Nosotros, ayer, en la posición que manifestamos en el Senado, nos consta incluso que otros compañeros legisladores, otras compañeras legisladoras, tienen la misma preocupación. De hecho, también queremos enviar rápidamente una señal a la Cámara de Diputados. Este proyecto va para allí, para que el debate se abra, en realidad, porque nos parece muy importante. No es un tema menor. Estamos transformando instituciones y debemos hacerlo con criterios de garantía y de respuesta eficaz. Me parece que hay un escenario importante para abrir en diputados. En los últimos años, bueno, sí, uno podría pensar que una tendencia punitiva, una tendencia punitiva, puede ser, en algunos casos, puntuales de transformaciones legislativas que han ido aumentando la pena por vía directa, pero sobre todo por vía indirecta, sí, hay una tendencia en los últimos años, sobre todo a partir del año 2010 hasta ahora, pero también hay otros mecanismos de expansión de la punitividad. Uno de ellos son estos, ¿no? Es decir, no solo aumentar penas, sino establecer restricciones a los mecanismos institucionales, como puede ser la perceptividad para el uso de las medidas cautelares, como lo fue el año pasado, las limitaciones y las restricciones a las solicitudes de libertades anticipadas, que tienen como efecto que, bueno, en un año, en un año, de abril del año pasado, hasta ahora, en un año y medio, la población carcelaria de adultos ha crecido muchísimo, en un porcentaje mayor a lo que ha crecido el delito en un año. Sí, también se dice que la población reclusa de menores ha disminuido. Estuvo en un tope y hubo... Bueno, capaz que, sí, puntualmente, habría que revisar los datos, pero desde el 2013 hasta ahora, a partir de la aplicación de esto, tenemos casi 500 adolescentes privados de libertad, que es una tasa que, bueno, insisto, hay que revisar los números, pero la comparación regional e internacional debe ser de las más altas. Y esto tiene consecuencias, no es que es un problema, bueno, el encierro funciona y mientras tanto. Esto tiene consecuencias. Y la primera y la más importante es que el sistema institucional no puede dar respuestas eficaces frente a este número, como lo dicen las autoridades actuales, como lo dicen todos los operadores del sistema de adolescentes. Ya cambiando de asunto, cuando se habla tanto de la baja de los delitos, la aplicación del pago, de las cámaras de biovigilancia, usted como sociólogo, se lo pregunto, como investigador, demos por bueno que bajan los delitos, saquemos, quiere que ir, si saquemos el tema de la menor cantidad de denuncias. De hecho, se lo pregunto, ¿bajan los delitos o hay menos denuncias? Y hay que poder demostrarlo, eso, ¿no? Hay maneras de medir si efectivamente la tendencia a denunciar se modifica o no. En general, nos hacemos esa pregunta, nos hacemos esa pregunta cuando los delitos bajan, pero no nos los hacemos cuando los delitos suben. ¿Qué quiero decir? Muchas veces podemos decir la rapiña que seó un 3%, un 4%, pero nunca nos preguntamos cuando se dan las cifras de denuncia si creció porque la gente denuncia más. Es curioso, generalmente se dice cuando el delito tiende a bajar, en realidad no baja porque la gente denuncia menos. En verdad, este es un tema que a mí me preocupa sobremanera y creo que el país necesita tener, hace muchos años, que necesita tener año a año una encuesta de optimización que pueda medir entre otras cosas eso. la tendencia o el mantenimiento de una tendencia a denunciar el delito. Yo parto de la base que el país parto de la base de la hipótesis que la tendencia a denunciar más o menos se mantiene, que es ese número que se ha dado en algún momento de que cada 10 delitos que ocurren hay 4, 4 y medio que no se denuncian. Si la tendencia a denunciar se mantiene, en realidad las subas y las bajas de algunos delitos son más o menos confiables. ¿Sabe lo que yo me pregunto muchas veces? Y por eso le quería plantear la interrogante. ¿Qué pasa con esos delitos que no se cometen? Es decir... Que no se cometen lo que no se denuncian. Sí, bueno, hay una baja en los delitos. La rapiña, la cámara de videovigilancia, la situación en la ciudad vieja. Es que hay gente que se está reconvirtiendo, es que hay gente que está encarcelada y por eso no delinque. O sea, que haya menos delitos, ¿quiere decir que tengamos menos delincuentes en la sociedad? A ver, en realidad cuando hablamos de menos delitos, porque ahí tenemos una totalidad que involucra muchas cosas, ¿no? Por lo pronto desde los delitos contra la propiedad hasta los delitos contra la persona, ahí tenemos un volumen de denuncias de violencia doméstica que crece exponencialmente, pero no sabemos muy bien si crece porque aumentan las denuncias o por la gravitación en realidad del problema y el problema se reproduce. O sea, cuando hablamos de la totalidad de delitos es un marco bastante general. Habitualmente nos concentramos en la baja de los homicidios o en los homicidios, ese es un delito que tiene un registro bastante confiable y es posible y es posible que en este año, el año anterior y en lo que va de este también haya bajado los delitos, haya bajado la cifra de homicidios, un asunto que era más o menos esperable porque en realidad hasta el año pasado habíamos llegado a un techo, a un récord histórico de homicidios a partir del quiebre que se da en la tasa de homicidios entre el 2011 y el 2012. Entonces, son auspiciosas esos datos, hay que ver si la baja de los homicidios responde en realidad a la incidencia de alguna variable de política pública o la baja de homicidios responde a recomposiciones que se puedan dar en determinados territorios sobre todo muy fuertemente asociados a lógicas de peleas de redes de ilegalidad. Ah, usted tiene la duda de si la baja de homicidios es porque estamos mejorando la seguridad o porque, para que la gente entienda del otro lado, los grupos narcotraficantes se están matando entre ellos y bueno, como se matan entre ellos en algún momento... Puede ser, o sea, hay que demostrarlo, digo en el caso de los homicidios. Habremos tenido un descenso importante significativo desde el punto de vista estadístico de los homicidios cuando en realidad el país pueda volver a las tasas que tenía con anterioridad al 2012. Nosotros teníamos entre 5 y 6 homicidios cada 100.000 habitantes, pegamos un salto en el 2012, muy recordado también y sobre el cual se ponía sobre la mesa toda esta discusión en torno a los ajustes de cuentas, a los homicidios que se cometían en enclaves territoriales muy puntuales vinculados a estos fenómenos de redes de ilegalidad y delito organizado. Subía, bajaba, subía, bajaba, ahora ha descendido. Bueno, yo creo que el descenso va a ser consolidado y significativo una vez que podamos volver a las tasas anteriores. Yo el homicidio lo dejo por fuera de esta consideración. Puede ser, pero tengo mis dudas que esa baja responda necesariamente a un efecto específico de la aplicación de un programa de policiamiento, la videovigilancia o alguna otra razón. Hay que discutirlo y poder demostrarlo que eso es así. ¿Qué pasa con el delito contra la propiedad? Sobre todo los hurtos y las rapiñas. Sobre todo las rapiñas. El más voluminoso es el hurto. El año pasado lo que daban los datos es que bajaban las, habían bajado algo las rapiñas a nivel nacional, también en Montevideo y en el área metropolitana, pero en Montevideo y en el área metropolitana los delitos de hurto habían subido. Ahí uno puede pensar, bueno, seguramente puede haber un efecto frontera de compensación entre el hurto más agravado y la rapiña simple, que es una frontera también bastante borrosa. Este año la tendencia parece marcar en realidad un descenso tanto de las rapiñas como de los hurtos. Frente a eso es importante, es auspicioso, yo creo que de todas maneras es un descenso que no cambia las características generales que el fenómeno de la violencia y la criminalidad tiene en el país, no altera la ecuación sustancial. Sería muy importante ver si, sobre todo en el caso de las rapiñas, las que descienden son las rapiñas con más violencia, eso es relevante, es muy significativo, hay veces capaz que es mejor que las rapiñas bajen un 2%, pero disminuyan aquellas que tienen mayor carga de lesividad, de agresividad o de violencia antes que bajen un 10% las rapiñas simples, o sea, hay que ver un poco también los factores cualitativos. Y frente a esa gran pregunta uno podría decir, bueno, hay una modalidad de delito contra la propiedad que está cediendo que pueden explicarse por tres razones, capaz que por cada una de ellas aisladas o por un conjunto de razones, como para tirar algunos argumentos sobre la mesa. La primera razón es que tal vez lo que puede haber con la expansión de la videovigilancia que además se da en las zonas centrales, en las zonas más pobladas, en las zonas del sur de la ciudad, el delito de rapiña pueda tener algún tipo de desplazamiento y se vaya hacia otras zonas en donde ahí sí quizá la propensión a denunciar sea menor. Primer escenario, puede ocurrir eso. Puede ocurrir un segundo escenario que también que efectivamente los dispositivos de control y de vigilancia en determinados espacios a partir de los programas operativos de alta dedicación que ha desempeñado la policía de concentrar recursos en aquellas zonas, en aquellos horarios y en aquellos lugares en donde hay más concentración de estos hechos pueda tener algún efecto preventivo y disuasivo importante. No descartemos esa posibilidad. Y la tercera posibilidad también está vinculada a lo que hablamos con anterioridad que puede haber un efecto suspensivo transitorio porque hemos cerrado de alguna manera la cárcel a partir de la votación de algunas restricciones a las libertades anticipadas. Hemos cerrado la cárcel o ha aumentado la población penitenciaria mucho más en un año de lo que ha aumentado el delito. Entonces, hay estudios internacionales que demuestran que hacer un esfuerzo importante por aumentar la población penitenciaria puede tener en lo inmediato y a muy corto plazo algún tipo de efecto sobre algunas tasas de criminalidad. No es un buen camino. Es decir, a ver, estos tres escenarios pueden darse en su conjunto y capaz que es algo de cada cosa. La videovigilancia desplaza el delito, lo desplaza hacia zonas que no se denuncian. La incapacitación transitoria en las cárceles y este aumento en las cárceles puede aplacar algo sobre todo en ese delito más reiterante y los resultados de la acción de los programas de policiamiento también pueden estar ayudando a explicar esto. Hay que estudiar y hay que evaluar. Esto es muy importante. La política pública de seguridad es tan central, es tan trascendente que necesita evaluaciones muy rigurosas. Y ahí, para terminar, es muy importante que quien evalúe no sea el que ejecute. Quien evalúe no sea el que ejecute. Es una política demasiado importante como para que la evaluación no tenga un órgano especializado, un ámbito de conocimiento. Por fuera del Ministerio del Interior. ¿Dal cual está el escenario hoy planteado? Yo en su momento pensé que hace siete años, ocho años atrás, pensé que ese espacio de evaluación podía estar en la propia órbita del Ministerio del Interior. Hoy he cambiado de opinión, creo que debería estar en otra órbita pública que permita desentrañar alguna de estas claves que yo estoy comentando. Rafael Paternay, me quedo con una gana bárbara de seguir porque es bien interesante. Hay veces que, bueno, como en esto, hay veces que es mejor apartarnos un poco de la coyuntura y ponernos un ratito a pensar en este tipo de cosas. Así que ya queda planteada la invitación para salirnos un poco de la coyuntura y en algún momento conversar sobre este tipo de asuntos que son bien interesantes. Me parece que a la ciudadanía le interesa porque son la manera de controlar políticas públicas. Sin duda. Y es un tema decisivo para nuestra sociedad hoy. Le agradecemos su presencia y nos vamos a convocarme. La pausa y más noticias.